Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando una nueva colección que sacó Colourpop Ya saben ustedes que Colourpop literalmente cada semana está sacando nueva colección En esta ocasión vamos a estar probando la nueva colección que sacaron para el otoño Porque ya se acerca esta temporada de otoño Y estoy emocionada de compartirlo aquí con ustedes, las cositas nuevas que tienen para esta temporada Así que antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito allá bajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, si más claro, vamos a comenzar Y aquí tenemos la cajita de Colourpop que me estuvo llegando hace como 3 días Si no me equivoco, pero obviamente no había tenido el chance de sentarme aquí a grabarlo Al abrirlo esto se ve algo así Y me encanta que ellos siempre ponen este tipo de papel a los empaques Y de esa manera protege mucho los productos Y aparte yo utilizo estos papeles que sí para mis carteras O cualquier cosa que tenga que enviar Así que esto me sirve muchísimo Tenemos por acá el panfleto Y esta colección se llama Call It Wherever En la partecita de atrás tenemos las cositas que trae Y los precios de cada uno Y aquí está toda la colección Me encanta el empaque que es así como de rosa Está súper súper bonito Vamos a empezar con estos que son 6 rubores Y vamos a ver qué tal son Porque los rubores de Colourpop lo que he probado anteriormente Son bastante pigmentados Y ustedes saben qué pienso al respecto Yo personalmente no soy muy amante de rubores Que tengan mucho pigmento Prefiero que tengan menos pigmento Que tengan mucho pigmento Entonces por acá tenemos Over Dramatic Empaque como pueden ver es de rosas Muy bonito Al sacar el empaque por alguna razón Pensé que iba a ser como blanco Porque por lo general sus empaques son lo mismo Pero en esta ocasión es como pueden ver Vino tinto Y vamos a hacerle el swatch a esta tonalidad Que se llama Over Dramatic Oh my god Al hacerle el swatch o tocarlo Puedo decirles que es un rubor súper súper cremosito No es un rubor en polvo sino tipo crema Tendría que ver qué tal Yo viéndolo así pudiese decirles Que este sería mi tono El que yo utilizaría Vamos a ponernos los de un lado ¿Por qué no? Ahí está Bastante sutil Así es como me gusta Está muy hermosa Esa tonalidad Vamos a ver esta otra tonalidad Que pudiese ser también De mis tonos Thanks for the memory Y así se ve esta tonalidad Este sí como pueden ver Tiene como ese subtono Un poquito más rosadito Pero vamos a hacerle el swatch A ver cómo se ve este Ahí está Al hacerle el swatch Pueden notar que este sí tiene Un subtono más rosadito Cosa que yo no soy tan amante Me gusta como les digo Más que todo esta tonalidad Over Dramatic Vamos a ver cómo se ve en el rostro Utilizando otra brochita por supuesto Como pueden ver es muy rosadita Entonces no me encanta tanto Estoy segura que esta tonalidad A mi mamá le gustará muchísimo Entonces lo voy a estar colocando A un lado Lo voy a preguntar si lo quiere Aparte ya le hice el swatch Entonces a ella no le importaría Si lo utilicé o no Vamos ahora a pasar a hacerle el swatch A esta otra tonalidad Que se llama She is bold Este también tiene un subtono Bastante rosadito Entonces no creo que sea Muy fanática tampoco Pero vamos a ver Ahí está En definitivo es muy muy rosado Pero sin embargo también está Bien bonito Y miren el pigmento que tienen Cuando uno le hace el swatch Y verlo así Uno se asusta y dice Oh my god Tiene demasiado pigmento Por lo menos yo que no soy tan amante De los rubores con mucho pigmento Pero ustedes pueden ver en el momento De colocármelos En espectaculares La verdad a mi Personalmente me fascinaron Vamos ahora a ver este Que se llama Drop of a hat Este estoy viéndolo A simple vista De que tiene destellos Yo no soy tan amante De rubores que tengan destellos Pero vamos a ver Como se ve este Se me fue por un lado Pero ahí está el rubor Creo que si pueden notar El reflejito doradito Que tiene esta tonalidad Este si que No soy muy amante Este si lo voy a dejar a un lado Porque este mi mamá Si le gustan los rubores Que tengan destellos Entonces lo voy a poner ahí Por acá tenemos otra tonalidad Y este se llama Too cool for school Este too cool for school Es una marca coreana Por cierto Ese nombre que le pusieron Y vamos a ver Como se ve este Too cool for school Es como una tonalidad Cafecita Y al hacerle el swatch Este se ve algo así Creo que este también sería Uno de los tonos Que yo personalmente También disfrutaría muchísimo Porque tiene como ese subtono Como a lo naranja Pudiese decir Aunque sin embargo Se ve un poquito oscuro Pero personalmente Lo disfrutaría muchísimo Y por último Tenemos este Que se llama Underclassmen Este también tiene un subtono A lo naranja Ahí lo pueden ver Este si es como Más durazno También personalmente Me gustan más Estas tonalidades durazno La verdad Están muy bonitos Estos rubores Por cierto Estos rubores Tienen un precio De 8 dólares Cada uno Vamos ahora A pasar a la paleta Porque no tienen Más cositas Así para el rostro De resto Es ya la paleta Unos glosses Así se ve El empaque De esta paleta Dice Wherever En la partecita de atrás Como siempre Tenemos los nombrecitos De la paleta Al sacarlo Esto se ve algo así Pueden notar Que los empaques Son totalmente diferentes Nuevamente En la partecita de atrás Tenemos los nombres De las sombras Al abrirlo Esto se ve algo así En esta ocasión No tenemos espejo Eso ya no me agrada Mucho que no haya tenido El espejito Me hubiese gustado Que se lo hubiesen colocado Pero las tonalidades Están espectaculares Perfecto para esta temporada Otoño Con tonalidades neutras Y como pueden ver Esta tonalidad Me fascina Está espectacular Se me parece mucho A Creo que a la paleta De la fresa De esta tonalidad No estoy muy segura Pero Esta tonalidad De que lo vamos a probar Lo vamos a probar Y ustedes saben Que pienso al respecto De esta paleta Me encanta Disfruto mucho Las tonalidades neutras Así que esta paleta Siento que la voy a amar Y aparte Ustedes saben Que Colourpop Hace unas paletas Increíbles Tienen las 3B Buenas, bonitas Y baratas Así que vamos a acercar La cámara A ver como funciona Esta paleta Vamos a empezar Con una tonalidad De transición Y voy a utilizar Esta tonalidad Que se llama Pink Split Y no sé por qué Se llama Pink Porque la tonalidad No es nada pink Y voy a estar utilizando La brochita De Colourpop La E2 Me sorprende bastante Que esta tonalidad Tenga pigmento Porque por lo general Estas tonalidades Así casi siempre No son muy notorios Pero en esta ocasión Este Sí tiene pigmento Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Bad Guy Que es chico malo Y voy a utilizar La brochita La Colourpop La E1 Por cierto Estas brochitas No vinieron en esta colección Este vino en la colección Creo que el de la fresa No estoy muy segura Y vamos a darle Un poquito más De profundidad Al ojo Y por supuesto Pasamos a la primera brocha Y difuminamos un poco Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Miss Bright Side Y voy a estar utilizando La brochita La Morphe La R41 Por supuesto Este es para Colocarlo en la V Externa De el ojo Por supuesto La primera brochita Difuminamos un poco Vamos a pasar A limpiarnos La almendra Del ojo Y vamos a estar Utilizando Mi corrector favorito De E.L.F. Este es mi corrector favorito Para hacer un cut crease Pero no para utilizarlo Debajo de los ojos Porque es extremadamente Reseco Entonces por eso Me gusta utilizarlo Ahí Y aparte Es súper blanco Entonces vamos a hacernos El cut crease Difuminamos Aquí los bordes Un poco Por supuesto No puedo dejar Pasar esta tonalidad Que se llama Dot Es el que vamos a estar Colocando Sobre la almendra Del ojo Para eso Voy a estar utilizando Esta brochita Que es la de Morphe La M326 Lo estoy colocando Con la mano Como esta sombra Es como prácticamente Glitter Casi no agarra Con la brochita Pero oh my god Ahí lo pueden ver Está muy bonita Y ya ahora sí En las esquinitas Si trato De colocarlo Con la brochita Y por supuesto En la esquinita Difuminamos Un poco Los bordes Vamos ahora A pasar A la línea inferior De pestañas Y vamos a utilizar Nuevamente La tonalidad Miss Bright Side Y voy a estar Utilizando La brochita Esta que es La Morphe Con Jagger La 43 Para Lagrimal Y el arco De las ceas Vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que se llama Tardy Chicos Esta tonalidad Es como Un poquito Diferente No es De esas sombras Con brillito Este es como Un tipo gel Entonces cuando lo coloco Pueden notar Que como que No se ve mucho Sería mejor Utilizar esta sombra Con los dedos Porque siento Que la aplicación Sería un poquito Mejor Pero como En esa área Es difícil Utilizar el dedo Porque es muy grande Yo me lo estoy colocando Con la brochita No está mal del todo Pero ustedes saben Que me encanta Que el lagrimal Brille muchísimo Entonces Ustedes pueden ver Ahí la tonalidad Es una tonalidad Muy sutil Pero como les digo Si utilizáramos Los dedos Sería una mejor Aplicación Por ahí lo pueden ver En las cejas Bastante sutil Vamos ahora A pasar a este Otro producto Que se llama BFF Bundle Y dice Voluminizing Mascara Cream Gel Color Vamos a ver Cómo es Esta cosa Al sacarlo De el empaque Nuevamente Como pueden ver Toda la colección Es de esta tonalidad Vino tinto Tenemos por acá Una mascara Que por cierto Esta mascara No sé si la vaya A utilizar Porque es De la misma tonalidad Que los empaques Es fino tinto Entonces No sé si Me vaya a colocar Este Porque ya Cuando me coloque Las pestañas Y eso Obviamente Ya no se va a ver Esa mascara Pero por acá Tenemos Un cream gel liner Y por acá Tenemos un gel liner O sea Tenemos dos diferentes Tipos de delineadores Voy a estar utilizando El gel Para hacerme Un delineador De gato Y este Lo voy a estar Utilizando Para colocármelo Sobre la línea Inferior De pestañas A ver Que tal Funciona A ver Si son suavecitos Ustedes ya saben Que mi delineador Favorito Es el de Renime London Pero vamos a ver Si este funciona Igual de suavecito Cremosito Ya que es una parte Muy delicada Es bueno Es bueno utilizar Lápices Que sean Cremositos Entonces Vamos a ver Si este Funciona bien Si es bastante Bastante Cremosito Y fácil De utilizar Oh my god Este me gustó Este no sería un lápiz Que utilizaría mucho Por el color Pero es perfecto Para este look Que nos estuvimos haciendo Vamos a pasar A hacernos el delineado Con esta pomada De gel Por cierto Este se llama Joy Ride Chicos Creo que No me voy a poder Hacer El delineado Por lo que La sombra Que tenemos Sobre la almendra De el ojo Es una sombra Que es tipo glitter Entonces en el momento Que me estoy haciendo El delineado Mueve la sombra Entonces va a ser difícil Poder hacerme Un delineado Con este gel Si hubiese utilizado Otro tipo de sombra A lo mejor Y lo pudiésemos hacer Pero Vamos a intentar Nuevamente A ver Voy a utilizar Esta brochita Que es Una de las brochitas Que sacó Morphe con Jeffree Star La 14 A ver si con este Podemos hacer El delineado En definitivo No se puede Pueden ustedes Notar ahí Que arrastra La sombra Que tenemos Sobre la almendra De los ojos Eso si El gel es bastante Suavecito Y cremosito Le voy a hacer El swatch Aquí en mi mano Para que ustedes Puedan ver Como se ve Y miren Ahí está Miren el pigmento Que tiene ese gel Personalmente No tengo Ni un delineador De esta tonalidad Está espectacular Voy a pasar A colocarme Mis pestañas postizas Chicos Y ahorita Regreso Con ustedes Y bueno chicos Ya que regreso Con ustedes Y con las pestañas Y con las pestañas Puestas Les quiero comentar De que batallé Un poquito Para colocarme Las pestañas Ya que esa sombra De glitter Como tiene Partículas De glitter Es un poquito Más complicado De colocar Pestañas Porque es muy difícil Que se pegue Entonces tomen Eso en cuenta Vamos a pasar Se acuerdan que les dije Que no me iba a colocar El rímel Por lo que me iba a colocar Pestañas Pero vamos a colocarnos El rímel En la partecita Abajo de los ojos ¿Por qué no? Para probar A ver qué tal Es este rímel Lo más probable Es que no lo puedan notar Porque obviamente Tenemos ya La sombra De el mismo color Ahí está No sé si lo puedan notar Mucho o no Bueno Sí se puede notar Ahí un poco Por cierto chicos Este bando Tiene un precio De 18 dólares Me parece que el precio Está excelente Porque viene Una pomada de gel Un lápiz para los ojos Y un rímel Así que 18 dólares Me parece buenísimo Vamos ahora A pasar a los labios Y de labios Me estuvieron mandando 6 labiales Que no estoy muy segura Que son Bueno aquí dice Ultra Glossy Lips Así que aquí están No soy muy fanática O muy amante De los glosses De Colourpop Pero vamos a ver Cómo funcionan estos No soy muy amante O fanática Por lo que Los glosses Son bastante pegajosos Y ustedes saben que No me gusta mucho Cuando los glosses Son así de pegajosos Pero como les digo Vamos a ver Qué tal son estos Y nuevamente El empaque Espectacular De rosas Y estos se llaman Ultra Glossy Vamos a empezar Con este Y esta es la tonalidad Attention Hall El empaque se ve así Como cualquier gloss Que ellos tienen Solamente que dice Ultra Glossy Colourpop Como son glosses No sé si tengan Mucho pigmento Ya ven que Hoy en día Hacen bastantes glosses Pero con pigmentos Estos No sabría decirles Si tienen pigmento Pero eso lo vamos A averiguar juntos Porque esta tonalidad Se ve que es una tonalidad Bastante nude Y se ve que Tiene pigmento Pero no estoy muy segura Así que veamos Y sí Ahí pueden ver En definitivo Tiene bastante pigmento Y así se ve Esta tonalidad Attention Hall Y algo que me gusta Es que este gloss No son como Los glosses anteriores Que son pegajosos Y creo que lo pueden notar Ahí Porque no ven Que mis labios Se quedan pegados Ahí Entonces la verdad Me encantó Y esta tonalidad Ustedes saben Que pienso al respecto Esta es espectacular Este me lo van a seguir Viendo utilizar Eso sí No soy muy amante Del tipo de brochita Que viene Y creo que se los mencioné Anteriormente También se los mencioné En el video Donde les grabo Productos que odio Que no me gustan Que vengan estos tipos De brochita Siento que son Mucho más complicados De utilizar Pero esta tonalidad Oh my god Muero por ella Creo que le va Bastante bien A este look Vamos a la siguiente tonalidad Y esta se llama Are we done? Como que Si ya terminamos Pero todavía no chicos Todavía nos faltan Cuatro labiales más Esta tonalidad Are you done? Le va bastante bien A mi blusa No creo que combine Tanto con el Look La siguiente tonalidad Que vamos a estar Utilizando Es este Que se llama Space Marker Así se ve Esta tonalidad Space Marker También me encanta Esta tonalidad Y es una tonalidad Neutra Con un subtono Como un poquito Salmón Está muy bonito La siguiente tonalidad Que vamos a estar probando Es esta que se llama Lesson Learn Como que Una lección aprendida Así se ve La tonalidad Lesson Learn También una tonalidad Muy neutra Con un poquito Y subtono Cafecito Como el tono De mi blusa Vamos ahora A probar esta tonalidad Que se llama Crushin Así se ve Esta tonalidad Crushin Es como pueden ver Una tonalidad Nude A lo rosadito Pero de esos rosaditos Nude Que yo disfruto mucho Porque estos no hacen Que los dientes Se vean amarillos Como esas tonalidades Rosaditas Barbie Entonces este Me gustó bastante Y creo que le va Perfecto a este look También Y por último Tenemos Me V The World Y así se ve Esta tonalidad Me V The World Esta tonalidad Sí que Es muy otoñal Muy al color De mi blusa Y por cierto Chicos Cada uno De estos Labiales Tienen un costo De 8 dólares Es el precio Que ellos Siempre han tenido En los labiales Y como pueden ver Me terminé Colocando La tonalidad Attention Hope Porque siento Que es el que Más le combina A este look Aparte ya tengo Una blusita Bastante Brillante Entonces Colocarme un labial Así de la misma tonalidad Creo que no va mucho Y bueno chicos Hasta aquí El videito Del día de hoy Hasta aquí Estos productos De la nueva colección De Colourpop Para esta temporada De otoño Que les puedo decir Creo que Ustedes lo pudieron ver No hay mucho que decir Me encantaron Todos los productos Por lo general Siempre hay uno que Ah no me gusta tanto Pero hoy De verdad que Todos me fascinaron Al principio Ustedes vieron que Pensé que los glosses No me iban a gustar Pero en definitivo Me fascinaron No son pegajosos Son buenísimos La verdad que Están buenísimos Y la paleta La verdad Me pudo haber encantado Está bellísimo Así que chicos Si están interesados En esta colección Vayan Cómpenlo Cómprense Todos si pueden Porque se los juro Que no se van a arrepentir Está demasiado bueno Y bueno chicos Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau